¿Cuánto tiempo se ejecutó esta obra? En nueve meses, ¿de cuánto asciende el monto? Tres millones y medio aproximadamente, y es un trabajo premio a lo que nosotros venimos proyectando, el desarrollo de Chancay, y que ahorita vamos a comenzar en Santa Rosa, que ya también terminamos de licitarla, luego estamos empalmando con señores de la soledad, posteriormente vamos a comenzar con otros lugares, también hemos terminado los alizos en Chancay, entonces bastantes cositas importantes creo yo, parte de infraestructura, pero también no podemos aislarlo del tema cultural, educativo, para nada. Doctor, ¿cómo siente el calor del pueblo de esta obra tan manifiesta? Me parece que esto es algo grandioso para este pueblo, debe estar embanderado. Sí, pero bueno, dentro de sus limitaciones, su pobreza, es una zona que está a la falda del cerro, hay que entender también, pero todos están felices y contentos, nos han recibido apoteógicamente, y que nosotros cumplimos nuestro rol político nada más, al margen de que se vengan diciendo, se vengan especulando, es así la política, no nos distrae eso, nosotros seguimos trabajando, y lo que más nos satisface es la alegría de la población, ya se quedan satisfechos, contentos, ahora como lo he manifestado, que cuiden a sus mascotas, que cuiden las áreas verdes, que los espacios públicos no metan carros, motos, que sirven para jugar, para hacer su práctica deportiva, que no abusen de eso, y entonces queremos comprendernos con todo, mira, tú puedes acceder desde la carretera de Chancay, con tu pista normal, acá la gente está totalmente feliz. Las imágenes aéreas, ¿realmente esta obra es inmensa? Es bastante amplia, yo también me quedo sorprendido. Así parece la de Candelaria. Sí, sí, más de un kilómetro y medio de largo, ¿no? Pero bueno, la satisfacción, la dicha, el mandato popular que nos entregó el pueblo, está traducido en todo esto, ¿no? Se ven las obras, y esperemos ahora que la gente lo cuide y lo conserve. Las redes sociales, los mismos pobladores de la Santa Rosa, ¿pedían obra? ¿Esta ya está confirmada, entonces, de su parte? Sí, ya está confirmada, está licitado, también ya, ya está licitado, ya tenemos el presupuesto, ya, vamos a una parte, no todo, porque no tenemos todo, porque nosotros habíamos suscrito un convenio con el anterior gobierno regional, a efecto de que ellos hagan las pistas de vereda, de muro de contención, y nosotros se hemos desfaltado. Pero no se dio, cambiamos y cambió de parecer también. Pero en fin, ahí continuando con todo lo que es obra de desarrollo. Se han inaugurado muchas obras en este 454 aniversario. Usted anunció que el próximo año va a ejecutar una gran obra, ¿esta obra sería el mercado de Chancay? Es una, eso es la gran obra, y también vamos a ejecutar la obra del polideportivo, ¿no? ¿Usted quiere pedir a lo grande, doctor? No, si no, yo siempre he trabajado así, sino que ahora haciendo más gestiones, nos están dando presupuesto mayor, y lo que dejamos el mercado fue porque precisamente estamos haciendo todo el procedimiento. El mercado ha tenido una situación que no sé por qué he esperado tanto, por cuestiones burocráticas, observaciones, y tantas cosas más que nos da el Sistema Nacional de Inversión Pública, al fin está terminado. Yo debo estar sentándome con los primeros días del mes de enero, con los inversionistas, para decir ya cuándo ellos comienzan, porque ellos lo van a hacer todo. ¿Un mensaje de la ciudadanía? Bueno, que se sientan contentos, satisfechos, cómodos, a ver como autoridad en este momento de la historia, tomar decisiones importantes, y sobre todo, trazar la línea del desarrollo, ¿no? Gracias.